¿Cómo que están mandando saludos a la página azul, Iván? ¿Qué es eso? Ah, vale, ya, ya, ya estoy. Aquí estamos también con la banquista. Está tocando en nada más para Tefi, pero... Aún no supera el Iván a la página azul. ¿Página azul? ¿Qué es eso? Saludos, Iván. No sé, Iván, pero pues algo pasó. Ay, y aquí está... Ahí está el señor Plancarte. Ahí está el señor Plancarte también. Y nos exhibe con la cámara. Ahora él me exhibieron ustedes. Me exprime, vale, y dijera... Dijera Don Rudy Gamaliel. Es que están preguntando mucho por Iván ahí en el line de Tefi. Por eso, perdonado. Hola, hola, linda, respeten, por favor, ahí, este... ¿Eso es quién? De señorita, porque ya tiene, pues... Ya tiene macho. Puro tierra acá. ¿Quién es mi macho? El Iván Simi. El Iván Simi. O hay otro por ahí. Que ya no digan nada a ella, a Tefi, ahí en los mensajes, ¿ah? Ah. Que ya no te digan nada, ahí en los mensajes. La novia de Reginaldo. Hoy fue el primer amor de Tefi. Es que me están diciendo... Me están diciendo que... Que Reginaldo, la mamá se va a enojar y... Sí, pues, sí, yo veía aquí... Ya conocí a los... A las muchachas. Dicen que si la Shaki tiene página azul. Ah, caray. Le sacamos página azul a la Shaki. Le sacamos, Suchi. Déjenme en los comentarios que le sacamos página azul. Le sacamos página azul a la Shaki. No, dice. No, dice. No, dice. No, dice. Le sacamos página azul a la Shaki. ¿Qué va a ser monja? Que viene de ser monja. La Shaki. ¿Qué va a ser monja? La Shaki. ¿No le creas? Y les juro de que no. ¿Antes era monja? ¿Ah? ¿Era monja? Sí. Estaba a punto de entrar a ser monja, pero me quedó la educación y el respeto y temor a Dios. Entonces, siento que algo es algo muy mondano. No le creas, no le creas. No le creas, no le creas, no le creas, no le creas. No le creas. Manager, le dan permiso. Le dan permiso a la chichita. Manager, no voy a dejar bailar, por favor. No quita el baño. Dicen que si le dan permiso, entonces esperen. Esperen. Mi gente, estén atentos porque estamos a grabar el video por un día. Órale. Las tomas.